Música ¿Cómo te hago entender que más fuerte que yo Quiero quien siente que enamorarme ¿Cómo te hago entender que me faltas Como en aire, como en agua Para decir Música Música Quiero dar mis agradecimientos a mi señor padre Que desde el cielo me está viendo La tarea que él me encomendó Todavía la seguimos Esto hace muchos años atrás Era una fiesta muy pequeña Y ahora gracias a las buenas contribuciones De las personas que nos acompañan En las diferentes actividades que realizamos Durante Yo diría de un año Para poder nosotros ahora Disfrutar de esta actividad Que aquí en el Cantón Durán Es una tradición ya Querían apagar Las fiestas de San Jacinto Estas fiestas ya no son Del patrón Estas fiestas son tradicionales De aquí de Durán Más de 40 años venimos realizando Estas actividades Y hoy retomamos Y hoy retomamos esa actividad Gracias a el economista Dalton Narváez Medieta Quien conversé meses atrás Y dijo en las fiestas Que no van a morir Y hoy lo comprobé Dándome los permisos necesarios Para poder realizar Laidad Este es el amor Este es el amor Este es el amor Gracias por sus aplausos Muchas gracias con cariño Y le cante al milagro de saber Que me quieres Y le grite a la gente De que el sol se te parece Y que no nos importará Ni esta pequeña rosa De que en la primavera Pasa sin que la vea Y el otro día ya no estaba Era una casita verde Con un foto rojo Esa era el cabaret del pueblo Esta canción es la rubia del cabaret Esta canción que da una vuelta al mundo En diferentes idiomas Hoy para ustedes Con mucho cariño Esta canción que dice así La rubia del cabaret Qué lindo fue Vean lo que vimos un poco más Qué lindo fue Recuerdo De mi piel Que no olvidé Y olvidaré De lejos Señor Humano Allí digamos De la canción De la canción Recuerdo Me hizo el amor Con favor Con favor Con favor Con favor La rubia De la canción De la canción De la canción Veros Que lindo Qué lindo fue Qué lindo fue Y la noche pasó Y el apto De algún pájaro Me descubrió dormido ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que salve lo que hay esta noche! ¡Porque el dejado de la falta! ¡Saludos para el amigo Pastor! ¡Y me damos un poco elógic para llegar, que es el terrible honoroso! ¡Que yo no me anつame el lugar para el patria, ye ye ye! Es el error, es cosa de ayer. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Por favor, porque en mi mundo todas son edades ¿Cómo dice? A ver, frente a lado. ¿Cómo dice? Escucha mi mensaje, por favor Y a que mis sueños sigan desfriados, lindas Y el último día, señores Así lo celebra yo mucho chiquito Porque se lo merece Estoy muy contenta con las personas por dejar aquí su euforia, su alegría También estoy muy agradecida con cada uno de los participantes Que actuaron desinteresadamente para dar realce a estas fiestas A todos los artistas que se han presentado y que estuvieron aquí presentes La verdad, anhelo que esto siga en el año entrante Para poder incentivar y enseñarles a la nueva juventud Lo que realmente disfrutaron nuestros padres anteriormente Porque como sabemos, esta festividad ya lleva como más de 30 años Haciéndose cada año, ¿no? Entonces, eso, que trabajen en equipo y que no pierdan esto Porque es una tradición muy bonita a nuestro patrono San Jacinto Supe que un familiar tuyo había sido la primera reina aquí ¿Quién es? ¿Me puede decir tu nombre? Sí, mi mamá, María Eugenia Amón Lema Ella fue la primera reina de la festividad de San Jacinto O sea que es por herencia el reinado Al parecer, sí Agradezco también al canal El Durandeño por haber participado Por asistir un año más de esta tradición Que no se pare y decidamos el otro año a sí mismo Muchas gracias a todos